¡Muchas gracias! Ok Ca vacher Il ya beaucoup de temps Lisa sans se pla möchte Mais en verrou Il y a trop margués Tu as vu ça orna��는 lois Lois Lileur C'est lui Il a vu Il a Un vélo C'est un apparel doen tu tu as un appareil bien Tu prends la tu vas C'est quoi là Ahí pien eso Fue vela vale ¡Ppes gracias! ¡C Déjöyle! ¡ No puedo hear'm! ¡Porque la fiber! ¡Qué derecha! ¡Gracias! ¡Gracias!